¡Suscríbete al canal! Tan vivo, tan vivo. Tan vivo, tan vivo, tan vivo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, supongo que ya es hora de irme, ¿no? Sí. Además, tenemos mucho tiempo aquí solos y seguro que mi papá en cualquier momento empieza a toser y... Y eso significa que tienes que irte. Bueno, Isilio, yo quería agradecerte por... Bueno, no quiero sonar a un lugar común, pero quería agradecerte por estar aquí. Por ser mi novia. Porque somos novios, ¿no? Te conocí aquel día Y todavía no dudas. Mi mamita. Se me fue mi mamita. Ay, mi amor. No sé ni qué decirte en este momento. ¿Cómo se me va a ir mi mamá? Alejandro, mi mamá me dejó sola. Sola en este mundo. No, escúchame, escúchame. Tú no estás sola. Tú me tienes aquí, contigo. Y yo sé que jamás voy a poder tener el vacío que dejó tu mamá. No, pero tú cuentas conmigo sola. No te voy a dejar sola ni ahora, ni nunca. ¿Me entendiste? Mamita, ¿por qué me hizo esto, Alejandro? Ya, mi amor, llora. Llora, saca... Saca todo eso, expresa lo que sientes. Pero escúchame bien. Tú no puedes permitir que esto te sobrepase. Tienes que ser fuerte, soy. Muy fuerte. Tienes que tener la rienda de tu vida. ¿Mi vida? ¿Y qué cuernos es mi vida sin mi mamá, Alejandro? Piense nada más ahora. ¿Qué hago? ¿Me devuelvo a Palo Colorado? ¿A qué? ¿Me quedo aquí? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Y qué vas a hacer mañana? ¿Yo? Eh... No... Ni de casualidad te diré que voy a verme en un resort con la mujer sota esa. Trabajar, tengo muchísimo que trabajar. En la oficina, por supuesto. ¿Tú? Lo tengo libre. Qué lástima que estás tan ocupado porque hubiera sido perfecto vernos. No, pero si quieres cuando llegue te busco y salimos. ¿Que llegues de dónde? O sea, no, que llegue. O sea, cuando llegue a la casa. Te llamo y salimos. ¿Sí? Tu corazón es tan puro, es aquel que me acompaña. Están unos momentos duros, a toda hora en cada rumbo. Cuando mis cielos... Sol, no digas eso. Tu vida tiene sentido. Tienes a tu tía Columba, a tus primos, a tu familia. Alejandro, por Dios. A esa gente apenas la acabo de conocer. Yo no tengo derecho de estarla mortificando con mis problemas. Y a usted tampoco. Son tu sangre. Y aunque no lo fueran, tu vida apenas está comenzando. Tienes demasiadas cosas por vivir, por conocer. Como por ejemplo el amor. Algún día vas a tener hijos. Y vas a dar tu vida por ellos, así como tu mamá la daba por ti. Tan bella mi mamita. Sol, escúchame, llénate de planes. Estudia. Sueña con un futuro mejor. Todo eso que usted dice es muy bonito, Alejandro. Pero con qué se sienta la cucaracha. Para hacer planes hay que partir de una base. Y fíjese que yo en este momento no tengo ni tonta idea de qué voy a hacer para comer, para vestirme. Con decirle que no sé ni cómo va a enterrar a mi mamá. Ey, por eso no te preocupes. Yo me voy a encargar. Y también de que comas. De que te vistas. Escúchame bien. Ey, mírame. De que vuelvas a luchar por tus sueños. Sol, sol. Sol. Señorita Aida, ¿usted está segura que quiere hablar con ese hombre? Sí. Sí, 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 claro. Pero que el señor siempre esté cerca de nosotras, por favor. Bueno. Buenas. ¿Usted es el señor Ariberto Madroño? ¿Qué tal, mamacita? ¿Dónde salieron? Entonces te vas a ver con el abogado. ¿Y se puede saber por qué él te llamó a ti y no a mí? Si al final él te va a dar la cara cuando nos vayan a sacar de esta casa soy yo. Bueno, porque no estamos hablando del mismo abogado. Ah, no. No, no, no. Yo estoy hablando de otro abogado, del abogado de los dueños de la casa. Lo que pasa es que ellos prefirieron hablar conmigo porque la última vez que llamaron, usted le cayó a gritos y le dio unas groserías. Bueno, sí, sí, eso es verdad. Mira, Columba, yo te voy a decir algo. Yo tengo un dinerito por ahí guardado, no es mucho, pero yo estoy seguro que puede servir para dar la inicial de lo que tenemos que pagar por la casa. Eso para que usted vea que yo no ando por ahí de brazos cruzados, no, no. Sí, bueno, está bien. Pero déjeme reunirme con el abogado y luego tomamos una decisión, ¿le parece? ¿Y dónde es la reunión esa? ¿Dónde va a ser la reunión? En el bufete del abogado, ¿dónde más va a ser? Ya va, es que, ya va. Yo tengo, ¿dónde puse el papelito? Aquí, ya va. Aquí tengo el papelito. Aquí está, miren. Aquí la anoté. Y bueno, me voy para que lo señalamos tarde y después hablamos, ¿sí? Mi mujer está como muy nerviosa. ¿Por qué será eso? ¿Ya te sientes mejor? El doctor me dijo que te pusieron un sedante y que vas a estar bien. Sí, ya me siento mejor. Gracias por quedarse conmigo, Alejandro. ¿Sol, tienes hambre? No, no, ahorita no tengo hambre. Mira, yo quiero que recuerdes un poco lo que hablamos ayer. Por más terrible que haya sido lo que te pasó, tienes que fortalecerte. Y no puedes perder el control de las cosas. Mirá que te faltan muchísimos asuntos por resolver. Sí. Ni siquiera le he avisado a mi familia todo lo que pasó. Y yo quiero que sepas que cuentas conmigo. Para lo que sea, para lo que necesites. ¿Sí? De hecho, voy a buscar mi chequeer y voy a pasar por el banco para dejarte un poco de efectivo. Alejandro, yo no quisiera que me tomara esto a mal. Pero es que yo pienso averiguar lo que me dijo mi mamá antes de morir. ¿De qué hablas? Ella me dijo que... que ustedes son malos. Que su familia era muy mala y que me había hecho un gran daño. Y pues yo necesito saber qué es cierto en esas palabras. ¿Usted qué opina? Sentir. Y estoy vivo. Respiro. En la lucha de... Así es, Alejandro. Yo ahora necesito ocuparme de todo esto. Es que usted mismo vio cómo se puso mi mamá tan rara y en contra de que yo fuera su amiga después de que habló con su mamá. Pues sí. Pero no sé, ¿tú de verdad crees que esto signifique algo? No lo sé. No lo sé. Y es precisamente lo que quisiera saber, que es lo que significa todo esto. Alejandro, hasta donde yo pudiera saber, mi mamá no estaba loca, ni mucho menos. Y de verdad no sé por qué dijo lo que dijo, pero es precisamente lo que quisiera saber. No, sí, por supuesto que tienes que investigarlo, claro que sí. Es más, yo te voy a ayudar. Gracias. Gracias por entenderme. Y discúlpeme si le pareció muy feo todo lo que le dije. No, Sol, pues yo, ni te preocupes. Yo, yo hubiera hecho lo mismo que tú. ¿Quieres que te ayude en algo ahora? Bueno, la verdad, sí necesito dos cositas. La primera, si pudiera llamar a mi tía Columba y decirle todo lo que pasó. Y la segunda, si me pudiera ayudar con los trámites para sepultar a mi mamá. Alejandro, una última cosita. Usted ahora representa muchísimo para mí. No me vaya a decepcionar, por favor. ¿Sí? A ver, a ver, no entiendo muy bien qué digamos. ¿Usted quiere saber por qué me vino a visitar una mujer llamada Reina Monserrat? ¿Y eso por qué? ¿Qué tiene que ver usted con esa llaga? Yo soy su nuera. Yo me voy a casar con su hijo Alejandro. Y la verdad, ¿te me preocupó que ella viniera para acá? Ah. ¿Y eso que usted quiera averiguar, lo hace por puro entretenimiento o qué? Dicen por ahí que yo soy muy peligroso. ¿Soy yo eso? Pero no tan peligroso como mi hermanita Reina Monserrat. ¿Qué? ¿Su hermana? Así mismo es. Y si se lo digo es porque quiero que me haga un favor. Mándame un recado. Dígale que venga. Dígale que su hermanito quiera negociar con ella. ¿Será Carlos? Anuel me dijo que tenía que trabajar hoy. ¿Será o no será? Alejandro Monserrat. Bueno, y él no sabe que eso se fue. Hola, Maricielo. ¿Qué haces aquí? Sol se fue con su mamá. ¿Tú no sabías? Sí, sí. Por supuesto que lo sabía. De hecho, yo estuve con ella hasta ahora. Maricielo, Sol está en el hospital. ¿En el hospital? ¿Qué pasó? No sé cómo decírtelo, pero... Está haciendo todos los trámites para recibir al cuerpo. Hubo un accidente. La mamá de Sol está muerta. ¿Cómo dice, Columba? No la entiendo. Lo que le estoy diciendo es que yo anoté en un papelito la dirección que me dio don Eloy. Y bueno, no encuentro el papelito, entonces supongo que se me cayó en la casa. No me diga ahorita que está perdida. Pero, Raquel, por Dios, si estuviera perdida con llamar a don Eloy, tengo. No, no, no. Lo que no quiero es que José Domingo encuentre el papel. ¿Será que usted me lo busca y me lo bota? Sí, 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 claro. Yo ahorita mismo lo empiezo a buscar. Así que... Usted dice que el trabajo ya está hecho. ¿Cómo puede estar tan seguro? No me retiré del sitio hasta verificar que todo estaba listo. Ah, sí. Pues en este diario dice que en ese accidente murió una mujer. Y hasta donde yo creo entender, en ese carro iban dos mujeres. ¿Qué cree usted que haya pasado? No entiendo. Debe haber una equivocación porque... Ajá. ¿Del diario o de usted? Bueno, en fin. Lo que quiero es que me averigüe muy bien qué fue lo que pasó. Y ahora, pues, vamos al otro asunto que le di. Sí, dígame, dígame. Se trata del bebé. Del hijo... De la loquita hija mía. Necesito que usted investiga unas cosas y que después se lo lleve. ¿Del bebé? ¿Y para dónde quiere que lo lleve? ¿Cómo está, don Eloy? Muy bien, Columa. Gracias. Pasa, por favor. ¿Y cómo es esto? ¿Es que vamos a hablar aquí a puertas cerradas? Pero claro, Columa, por favor. Por supuesto que tengo que cerrar la puerta. Si no, ¿qué sentido tiene? No sea menos que prefieras que conversemos en la calle. No, bueno, está bien. Pero mucho cuidado, ¿sí? ¿Con qué? ¿Con lo que siento por ti? Mamita. ¿Por qué nos tuvo que pasar esto así? Porque está bien, uno sabe que... Que todos nos tenemos que morir, pero... Pero usted no, mamita. Usted me tenía que jurar para toda la vida. Cuánto lo siento, Sol. Pero, ¿cómo ocurrió ese accidente? Yo qué sé. Nosotras íbamos en el taxi... Y de repente el chofer se tuvo que bajar porque el carro tenía una falla. Y él empezó a revisar y... Y de repente todo era fuego y... Y nosotras estábamos ahí atrapadas y no podíamos salir. ¿Se incendió el carro? Sí. Sí, todo ese infierno duró hasta que Alejandro llegó. Y me pudo salvar a mí. Pero mi mamita no aguantó. Y entonces, ¿qué pasó con el chofer del taxi? Porque él ha debido de ayudarlas y no lo hizo. Más bien se fue, ¿por qué, Sol? Porque me parece lo más conveniente que usted haga lo que le dije con el niño. Sí. ¿Y usted por qué pregunta tanto? No me diga que se le va a aguar el ojo con el trabajito. No, no. Yo solo preguntaba y... En cuanto a lo que dice la prensa me parece que debe haber un error, señora. Porque en ese carro viajaban dos mujeres y no entiendo cómo pudo salvarse nadie. Me imagino que vino a contarle del accidente, ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Justamente... Sí, justamente el señor vino... Vino a decirme eso y... Ay, pero yo lo siento tanto, hijo. Porque yo sé que usted estaba muy entusiasmado con esa muchacha y... Ay, que haya muerto así con su madre. No, mamá. Sol no está muerta. Yo las estuve siguiendo y logré sacarlas a las dos del carro a tiempo. Solo que la señora Raúl antes de morir tuvo problemas respiratorios y asfixia y... Que había muchísimo... Ay, bendito sea Dios. ¿Y ella está bien? ¿Dónde está? Está con su familia, mamá. Yo les avisé. Y me imagino que usted ya habló con la policía, ¿no? Tendrán muchas preguntas que hacerle. Sí, claro. Sí, sí, sí. Justamente el señor viene de la policía. Es que nadie entiende cómo pudo producirse ese incendio. Qué cosa más rara, ¿no es cierto? Sí, mamá. Y no es la única cosa rara. La señora Raúl antes de morir le dijo a Sol que se alejara de nuestra familia. Que se supone que nosotros le hicimos muchísimo daño. Y que si seguía con nosotros, le iba a ir peor. ¿Qué tienes que decirme todo el respecto, mamá? Eso dijo Raúl antes de morir. Que nosotros le habíamos hecho un gran daño a esa muchacha. Sí, mamá. Sí, yo la oí. Mire, joven. Bueno, hágame el favor y me deja a solas con mi hijo. Y estese atento para lo que lo pueda necesitar la policía, ¿sí? Seguro, señora. Hasta luego. Mire, yo no entiendo por qué esa señora Raúl dijo eso. ¿Será? ¿No sería que estaba muy atarantada por todo el humo que tragó? No lo sé, mamá, no lo sé. Y qué bueno que mandaste salir ese tipo. Porque no entiendo. No entiendo cómo no hizo nada para salvar a Sol y a su madre. Pero si precisamente él vino a decirme eso. Que cuando se produjo el incendio, pues... Él trató de abrir las puertas, pero no podía. Y entonces se fue corriendo a buscar ayuda. Mira, mamá, en todo caso. Así haya sido una alucinación de esa señora. Sol, piensa investigar lo que le dijo su madre. Y yo la voy a ayudar. Pues sí. El taxista simplemente se fue y nos dejó ahí. Y capaz fue por miedo o por algo más. Maricielo, ahora yo le pregunto algo. ¿A usted por qué le preocupa eso? No, 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 por nada, por nada. Qué problema. Y ahora mi mamá no sé dónde se metió. La llamo y no me contesta. No, pues ya aparecerá. Prima, por cierto. Yo le quería comentar algo que mi mamá me dijo... Bueno, antes de fallecer. Y ojo, capaz fue por los desvaríos o... ¿A qué te refieres? Es que ella me dijo que me alejara de la familia Montserrat. Que ellos en el pasado me habían hecho algo muy feo y... Y que me iban a hacer algo peor. ¿Sí me entiendes? No, don Eloy. Es que yo no puedo aceptarle ese favor que usted nos está haciendo. Porque figúrese que va a decir mi marido si se entera. Es que no tiene por qué enterarse, Columa. Otra gente compró la casa y punto. Otra gente que lo único que quiere es cobrarles el alquiler... ...y que no quiere sacarlos ni a ti ni a tu familia de allí. Y se fija. Si es precisamente el problema. Que ahora andamos con secretos. Eso no está bien. A mí me parece... ...que guardar un secreto no es peor que quedarse en la calle. De hecho, lo estuve pensando, pensando mucho. Y podríamos buscar la manera para que luego la casa quede a nombre de Maricielo. ¿Y luego cuándo? A ver. ¿No será después que le paguemos lo que usted pagó por ella? ¿Por qué? ¿Con qué? ¿De dónde? Hay un banco del cual soy accionista. Podría conseguirle un préstamo a tu marido sin que él sepa que fui yo quien fue esa. Don Eloy, no. Ahí está justamente el problema. Otro secreto más. Eso no está bien. No me gusta. Y además, a cuenta de que usted no quiere que estar haciendo tantos favores. A ver, por Dios. A cuenta de que te amo. ¿Que se murió la hermana de Columba? Dios mío, bendito. Pobrecita mi madrina. ¿Y cómo lo tomó cuando se lo dijo? ¿Qué sintió? No, es que ese es precisamente el punto. Que ella salió a verse con el abogado de sí y ahora no sé dónde está. ¿Y usted la llamó al celular? Claro, claro que la llamé al celular. Lo tiene apagado o al menos no lo contesta. Dime algo, Raquel. ¿En qué anda mi mujer? Pues, ¿en qué va a andar José Domingo? ¿En lo mismo que se le dijo que andaba? No, señor. Ella puede tener el teléfono apagado. Y si la llamo yo o la llama cualquiera de mis hijos. Ay, Raquel, ¿en qué anda Columba? Pues, que quédese quieto, José Domingo. En cualquier momento ella llama. A lo mejor se le quedó sin batería el celular. Yo conozco a mi mujer. A mí nadie me la va a vender. Y yo sé cuando Columba está mintiendo. Porque se pone nerviosa. Porque se pone temblorosa. Así que dígame, ¿en qué anda Columba? Porque si no, yo lo voy a averiguar. Por mi vida, que yo lo voy a averiguar. Ahora resulta que la arrastrada de sol no se murió. Y encima, la idiota de la madre abrió el hocico antes de morir. Ay, esto se complica. Ana, vaya a abrir la puerta. Usted no oye que están tocando. Vaya pues. A rigor. ¿Y hasta qué le pasa que me mira así? Sí. Ya. Yo creo que no voy a averiguar mucho. Ese autor de esa mujer. Doña Reina. Doña Reina, me urge hablar con usted. Ay, ¿qué será lo que quiere ahora, niña? No me diga que es sobre Alejandro y la servienta porque ya yo le dije que de eso yo me encargo. No, no, no. No es precisamente de eso. ¿Sabe qué? Hay una mujer que trabaja en la policía. Entonces yo fui a visitarla y me conseguí con un hombre. ¿Y usted se moría de los nervios porque nunca ha visto un hombre? Un hombre que está preso, doña Reina. Si usted estaba en la policía, es muy posible que haya visto un preso. Sí, pero este hombre se me acercó. Yo no sé cómo supo quién era yo, pero me contó que él era su hermano. Y que quería hablar con usted para negociar. Es un tal, Heriberto Madronio. Entonces tu mamá te dijo que la familia Monserrat te había hecho daño. ¿Y cómo es que tú no sabes de qué se trata? No, pues no lo sé. Y mi mamá fue bien clara en lo que me dijo. Y fíjese que ella antes de eso había hablado con doña Reina. Es más, casi que se vino de Palo Colorado a eso. Pero fue justamente después de que habló con ella que, no sé, se puso así toda rara. ¿Rara cómo? Ella me pidió que nos fuéramos casi que corriendo a Palo Colorado. Me prohibió que me relacionara con Alejandro y, no sé, pero todo fue así como con tanta angustia. Y el chofer se fue sin ayudarlas. Eso sí que está raro. ¿El chofer? A ver, Maricia, ¿lo que tiene que ver el chofer con todo lo que yo le estoy contando? Sol, yo conozco a la familia Monserrat. Y jamás pensaría mal de ellos. Pero... ¿Pero qué? Las cosas parecen tener relación. Fíjate. Primero tu mamá sale casi huyendo contigo. El carro donde tú estás, está allá. Y el chofer no hace nada por salvarlas. Ay, ¿qué es lo que está pensando, Mariciel? Espero que me equivoque, pero... Todo parece que lo que le ocurrió, incluso la muerte de tu madre, forma parte del daño que te quieren hacer. Tal cual, doña Reina. Este hombre que le cuento me dijo que era su hermano y que quería hablar con usted para negociar yo no sé qué cosa. Oiga bien lo que le voy a decir para que no se le olvide. No vaya a repetir nada de lo que me dijo. ¿Y eso por qué, doña Reina? ¿Será que ese Heriberto sí es su hermano? Medio hermano, solamente por parte de madre. Pero le repito, si no quiere verse metida en problemas, no repita lo que me acaba de decir. Que esto quede entre usted y yo. ¿Y qué pasaría si alguien se entera de eso? Pasaría que mi mamá quedara en una situación muy comprometedora. ¿Qué pasa, mamá? Heriberto Madroño es el hombre del que soy serino y genio. Un asesino. Un pervertido. ¿Tú me puedes explicar cómo es eso de que es tu hermano? Yo estoy vivo, respiro, en la lucha de... Mamá, te estoy hablando. Respóndeme. ¿Así que ahora usted se esconde para esmamar lo que uno está hablando? Bueno, pues si va a escuchar, escuche completo para que no diga tantas tonterías. Bueno, vamos a ver si son tonterías. Uno, la señora Raúl le dice a Sol que nuestra familia le hizo una monstruosidad. Dos, Sol huye de su pueblo de un monstruo. Tres, resulta que ese monstruo del que estamos hablando es tu hermano Heriberto Madroño. Entonces creo que tienes bastante material para una explicación. ¿Pues qué es esto, don Eloy? ¿Usted se volvió loco? Yo no estoy loco, Columba, yo solamente soy sincero. Yo estoy completamente enamorado de ti. Y yo no solamente quiero quitarte de encima el peso de esa casa que no puedes pagar, sino que moriría porque vivieras conmigo. No, pero ¿qué le pasa a usted? ¿Usted está borracho? Tú sabes, porque yo no me divorcio de reina para casarme contigo. Será porque no quiere. Pero no, no me vaya a decir, no me vaya a decir que yo no quiero saber. Es porque yo no sé si tú te atreverías a divorciarte de José Domingo para casarte conmigo. Don Eloy, por favor, déjeme de decir locuras. Por favor, eso que dice es imposible. Y le ruego, le pido que no le haga más favores y no le vaya a dar ese préstamo a mi marido. Yo no quiero más favores suyos, no los quiero. Columba. Dios mío, qué mujer hombre. Buenos días. ¿Cómo le va, señorita Beatriz? Vaya, vaya. Me encanta que sea puntual. Pasa adelante. Póngase, ¿cómo? ¿Le sirve un trago? No lo sé, mamá. Pero esa mujer murió de una manera muy extraña. Por eso necesito que me deje una explicación. Alejandro, no me parece que le abres hacia tu mami. Ay, cállese usted también, bocona. Si no tiene nada bueno que decir, mejor se va. Mira, Ida, con todo respeto, pero mi madre tiene razón. Estás de sobra en esta discusión. Así que, por favor, retírate, ¿sí? El chofer que tú contrataste para que la privara, nunca mamá, nunca estuvo en peligro. Y después, en vez de ayudar a Sol y a su madre, el tipo se perdió. ¿Y qué es lo que usted me quiere decir? ¿Que yo soy una asesina? ¿Que yo contraté a ese hombre para que provocara el incendio? A ver, mamá, aclárame algo. Si tú eres hermana de ese degenerado que está preso, ¿por qué nunca dijiste nada? Es que quería que hiciera, que lo publicara en la prensa. Cuando uno tiene un familiar así, no es precisamente para sentirse orgulloso y andárselo diciendo a todo el mundo. ¿Pero quiere saber algo? Ese señor está preso. Porque yo lo puse ahí, ¿cómo le parece? ¿Y por qué la mamá de Sol dijo lo que dijo? Mamá, por favor, júrame por lo que más quieras. Que nuestra familia no le hizo una monstruosidad a Sol. Por favor. Usted sabe que sí es una monstruosidad. Que un hijo piense que su madre es una asesina. Eso sí. Dígame si no es una belleza esta vista. Sí, lo que me gustaría es que habláramos de nuestro asunto legal. La razón por la que vine aquí. Relájese, doctor Machado. Debería más bien quitarse esa ropa. Con tanto calor que hace. Sí, le agradezco su preocupación, pero el sol no me hace bien. Y tengo mucha sensibilidad en la piel por un problema de salud que tengo. Gracias. ¿Ah, sí? ¿Y qué problema es ese? No se preocupe, tonterías de médico. Bueno, pues yo soy médico, así que conmigo puede hablar abiertamente. Cuénteme, ¿cuál es ese problema de salud? Sí, pero yo no vine para eso, señorita. ¿Qué pasa? Doctor Machado, ¿me tiene miedo? Un segundo. Sí. Doctora Meneses. Dígame. Ok. Sí, en un rato voy, ¿sí? Gracias. Hasta luego. Pero qué calor es. Señorita Bárbara. ¿Qué pasa? No te veo alterada. Yo no quisiera alarmarla ni nada de eso. Es más, yo tampoco quiero meterme en problemas, pero es que... Pero es que escuché a su mamá hablando con un señor muy raro. Y hablaban sobre hacerle algo malo a su bebé. Y lo que yo quisiera es que usted me ayude a darle a mi madre su santa sepultura lo antes posible. Perfecto. ¿Le parece bien hoy mismo a última hora de la tarde? Sí, está perfecto. Y muchísimas gracias, señor. Y no se preocupe. Que más tarde nosotras pasamos por la oficina para concretar lo del pago, ¿yo? Ok, no se preocupe. Adiós. Gracias. Gracias. Ay, prima. Yo no sé qué voy a hacer. Primero, porque yo no tengo ni un centavo con qué pagar el sepelio a mi mamá. Y segundo, porque... Es que yo no puedo dejar de pensar en todas las cosas que mi mamá me dijo antes de morir. Sol, deberías tratar de averiguar por qué ella dijo eso. Si lo dijo por la locura del momento o si por el contrario tiene alguna razón para decirlo. ¿Y por el dinero para el entierro? ¿No te angustias por eso? Que solo hablamos con la familia, ¿sí? Es que usted sabe que Alejandro se ofreció a cancelar todo eso, pero... Ay, pero yo no sé. A mí me da mucha vergüenza con él. ¿Y él sabe lo que dijo tu mamá antes de morir? Sí, él estaba conmigo. Incluso... Él me dijo que me iba a ayudar a averiguar qué fue eso tan malo que supuestamente me hizo su familia. Ay, Maricielo, pero yo no sé. ¿Usted cree que yo debería confiar en él? Bueno, él es un tipo bastante fiestero, pero es un buen hombre. ¿Y su mamá? Doña Reina Monserrat. ¿Usted cree que yo debería confiar en ella? Buenas. ¿Cómo está, niña? ¿Será que podemos hablar? ¿Qué te pasó, Columba? Bueno, ¿y qué cree usted? Que no me morí, pero es que me faltó este poquito para morirme. Usted se pone a besarme, eso es horrible. ¿Horrible? No. A mí me parece asombrible. Ay, no. Oye, yo mejor me voy. No, 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 no. Es que usted es un abusador y yo soy una boba que me encierro aquí. ¿Qué es eso? No, yo me tengo que ir. ¿Por qué? Cálmate. Tan malo fue. Ay, por favor, don Eloy, por favor. Usted se imagina que alguien llegue y nos encuentre aquí, así, encerrados. No, no, no. Usted está pavida, niña. ¿Se siente bien? Ay, claro, tiene que ser por lo de su tía. ¿Ya su mamá supo? No, no lo sé. Pero me imagino que ya mi papá le informó. Ay, pobre Columba. Hola, niña linda. ¿Será que usted me deja hablar un momento con Solecita? Sí, claro. Permiso. ¿Qué hace usted aquí, señora? No se me ofusque, Sol. Yo espero que haya venido a explicarme qué es eso que dijo mi mamá antes de morir. ¿Cómo es eso que los Monserrat me hicieron algo muy feo, ah? Y quiero la verdad, señora. Pues sí, hija, a eso vine. Precisamente hablarle de eso. El tiempo por hoy no corre más Fíjese que cuando mi hijo me lo contó, yo fui la primera sorprendida. Yo no entiendo por qué la difunta Ráula le dijo eso. A lo mejor es que estaba delirante por todo el humo que tragó. Digo, esa es la única explicación que yo le encuentro. Pues venga y le digo algo, señora. Mi mamá sí estaba mal, pero yo no creo que ella estuviera delirando. ¿Y usted de verdad cree que mi familia le ha hecho algún daño, mi amor? Pues no lo sé. Pues yo sí sé. Y además estoy segura de que mi familia nunca le ha hecho daño a nadie, ¿sí me entiende? Si hasta fui yo quien le pagó el servicio de taxi a Palo Colorado. ¿Y entonces por qué el chofer ese que usted contrató nos vio allá chicharrándonos y no hizo nada? Sino que simplemente se fue corriendo. No, 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 yo le reclamé y le pedí explicaciones. Y él me dijo que se fue corriendo a pedir ayuda y que cuando regresó ya ustedes se las habían llevado para la clínica. No, es que si no es por Alejandro nos morimos allá chicharradas. Sol, yo soy su amiga. ¿Cómo es que no lo nota? ¿Ah, sí? Y si es mi amiga, entonces ¿por qué se opone que yo sea amiga de Alejandro, ah? Dígame. Me disculpan que haya llegado aquí sin avisar, pero usted, madrina, tiene el teléfono apagado. ¿Pero qué pasó? ¿Pasó algo con José Domingo? No, no, con él no. Gracias a Dios que yo recogí el papel que tenía en la dirección de acá. ¿Le pasó algo a Maricielo? No, no, ella está bien. Ay, pero hable ya, ahijada, por favor. ¿Qué pasó? Es que José Domingo está sospechando o algo. Bueno, sí, pero vine a decirle algo más feo, madrina. Su hermana Raúl, falleció en un accidente. Está muerta. Siempre me pasa lo mismo con este traje de baño. Yo creo que tendré que dejar de usarlo. Ok, pero no ahora, ¿no? Claro que no. A menos que... ¿Qué, qué? Que usted me lo amarre bien fuerte para que no se me safe. ¿Me ayuda? ¿Le pasa algo? ¿Le pasa algo al doctor Machado? Lo noto como nervioso. Y le digo una cosa, suena. Fíjese que yo no me opongo a que usted y Alejandro sean amigos. Pero usted ni siquiera vive aquí. Y él quizás solamente se encaprichó con usted. No, eso no es así, señora. Pero piense, nina. ¿Usted cree que a usted le conviene que un tarambana como Alejandro Vélez le engañe? ¿Y usted por qué piensa que él me va a engañar? Bueno, pues porque él tiene su novia, que es una mujer muy seria, muy decente. Suena, me dijeron que se vino para acá. Qué dolor, qué tragedia, de verdad. ¿Quién fue el que se murió? Yo me quería morir cuando escuché a la señora decir que se tenía que llevar al bebé de aquí. Ay, ¿y quién era ese hombre con el que estaba hablando? Bueno, no sé, pero... Pero a mí me dio mucho miedo. Ana, aquí lo único que está claro es que mi mamá quiere separarme de mi hijo. Ay, ¿usted cree? ¿Y no será que yo escuché mal? Yo no lo sé. ¿Por qué mejor no espera y habla con ella? No sé, Ana, no sé, pero yo no me pienso quedar aquí esperando y averiguar qué es lo que se propone mi mamá con mi hijo. Ay, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bueno, irme con mi hijo, Ana. Yo no me pienso quedar aquí. Yo me voy a ir. A usted hay que repetirle todo. Mire, yo estoy hablando algo muy serio aquí con Sol. Así que hágame el favor y respete. Y se va para allá. Y se queda quieta, como en las fotos, congelada. Sol, disculpa. Yo no sabía que la difunta era tu mamá. Mi sentido pésame. ¿Sabe qué, señora? Mejor váyase con su nuera, que es tan seria y tan decente. Ay, pero no me mire tan feo, Sol. Si yo lo que quiero es ayudarla. Hagamos algo. Si usted quiere ser amiga de Alejandro, o su novia, o lo que quiera ser, pues está bien. Tiene mi permiso, pues. Mamá, no sabía que habías venido hasta acá. Qué sorpresa, ¿no? Así como también me sorprende lo último que acabas de decir. Creo que es lo más sensato que has dicho en mucho tiempo, ¿no? Ya. Yo escuché bien, suegrita. Mire, para empezar, no me digas suegrita. Porque yo tengo nombre. Es Reina Monserrat. Y que yo sepa, usted no se ha casado conmigo. Así que yo no soy su suegra. No, 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 no. Estoy. Estoy vivo, respiro, en la lucha de tu cuerpo contra el mío. Estoy vivo, en el huracán que brota en tus suspiros. Reviva, mi música es el eco de tu voz. Estoy vivo, estoy vivo, respiro, en la lucha de tu cuerpo contra el mío. Estoy vivo, en el huracán que brota en tus suspiros. Me vivo, mi música es el eco de tu voz. Estoy vivo, tan vivo, tan vivo.